Muy buenos días, querida amiga, admirada Victoria, muchas felicidades. Yo, pues, como cada año, 2015, 2016 y ahora 2017, y espero que vengan muchos años más, todavía muchísimos años más, aquí estoy para felicitarte por tu cumpleaños. Ni que decir, tiene que deseo que pases un día estupendo, muy, muy bien rodeada de la gente que tú quieres. Y, como no, pues voy a dedicarte, pues, una preciosa canción de Tosti, que es Soño. Para ti. ¡Oh, soñado que estavi a ginocchi! Como un santo que prega el Señor. Mi guardavi nel fondo negli occhi, Sfavillaba el tuyo sguardo d'amor. Tu parlavi e la voce esommesa mi chiede a dolcemente me c'è. Solo un guardo que fuese promesa. Si te gustó, no, pues, veis. No, pues, si te gustó, no, pues, si te gustó. No, pues, si te gustó. ¡Gracias! 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 Muy bien, aprovechando la coyuntura, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, por Valencia, por Zamora, por La Caluña. Bueno, te pido que si eres tan amable me envíes tu e-mail para adjuntarlo con las personas que a mí me interesa tener contacto, que sois amantes del canto, como yo, etcétera, etcétera. Un besillo muy grande y disfruta mucho de este día tan especial. ¡Hasta que nos veamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!